¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Y hoy os traigo un vídeo de unos kits y una cosita que la verdad que yo nunca lo había pedido, pero sí que me causaba mucha curiosidad. Bueno, ahora os lo voy a enseñar todo. Todos los productos que os voy a enseñar es de la página Cojaul, no sé si se pronunciará así o no. De todas maneras, os dejo el enlace por aquí arriba y en la cajita de descripción y de información os pongo el enlace directo a la página que tiene un bordado, punto de cruz, punto de diamante, un poquito de todo. Y también os pondré los enlaces de los kits tan chulos que os voy a enseñar. Bueno, mirad, yo lo he recibido así, en un sobre acolchado y vamos a ver todo lo que me ha llegado. Bueno, mirad, lo primero que os voy a enseñar va a ser un kit muy veraniego. Y bueno, la verdad es que este kit no es muy novedoso. Lo habréis visto en Instagram, en Facebook, en distintas redes sociales, que hay gente que lo están haciendo. Pero la verdad es que me gusta mucho. Y mirad, 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 mirad de qué kit se trata. Es una ventana de una casa y bueno, pues abres la ventana y las vistas que hay desde esa ventana son espectaculares. Para mí son unas vistas de ensueño, porque abres la ventana, ves la playa, el faro, los barquitos de vela navegando. Y bueno, como que te entra en casa la brisa del mar y eso tiene que ser espléndido. Y bueno, como estáis viendo, yo también estoy sorprendida porque, a ver, es todo muy con letras chinas. Y yo la verdad que nunca había recibido un kit así, por detrás es así. Pero vamos, tiene toda la pinta, toda la pinta de Joy Sunday. Y vamos a abrir y vamos a ver si es como creemos que puede ser o no. Bueno, mirad, lo primero que os voy a enseñar es que es en un caón 14 y el proyecto mide 33 por 40. Y bueno, creo que tiene bastante punto lineal. Mirad, sí, tiene toda la pinta, mirad, de como los de Joy Sunday. Exactamente, igual papel fotográfico. Se ve bastante bien los simbolitos, mirad, os lo acerco. Y trae un total de, mirad, 30 colores que se hace full stitch. Es todo cruz completa a dos hebras. Todos estos son también cruces completas a dos hebras. Y nos trae punto lineal de cinco colores diferentes. Son cuatro folios, de los cuales el uno y el dos es completo, el tres y el cuatro, pues es así. Y bueno, mirad, donde más punto lineal hay es por aquí, la zona de las hortensias, y por aquí. Porque luego esta zona realmente no tiene tanto tanto punto lineal. O por lo menos yo creo que no tiene tanto. Y bueno, no es un proyecto que sea excesivamente grande. Y vamos a ver los colores. Mirad, el organizador os lo voy a enseñar. Y vamos, ya lo vais a ver. Mirad, ¿veis? Que es como el de Joy Sunday. Bueno, mirad qué colores más bonitos. Todos estos colores tierra, pues bueno, pues es para, pues eso, para la arena de la playa. Mirad qué bonitos son. Y luego tenemos, a ver, que ese es de blanco, nos trae un extra. Y luego tenemos, mirad, qué verdes. Mirad, los azules para el mar, para el cielo. Y este, estos malvas, este yo creo en concreto, será para las hortensias. Y luego aquí, bueno, pues nos trae un extra de el blanco. Y en esta bolsita, pues mirad, ahí están las dos agujitas. Y la tela, mirad. ¿Veis cómo no es un proyecto tan, tan, tan grande? Es un proyecto que no está nada de mal. Es en impreso. Y, bueno, la verdad es que tiene muchas zonas del mismo color. Quizás donde más cambio de color hay es en esta zona, que es la zona de las hortensias. Pero yo lo veo bastante bien. Os lo voy a acercar para que veáis que se ajusta muy bien el simbolito al cuadradito. Y, bueno, pues la tela es rígida, pero esta enseguida que cojamos el proyecto un par de veces, se va a ablandar seguro. Y, bueno, este es un kit que os quería enseñar de punto de cruz. Y os voy a enseñar el siguiente kit de punto de cruz, porque tengo otro para enseñaros de punto de cruz y otro es de bordado tradicional. Vamos a por el siguiente punto de cruz, mirad. Bueno, a ver, como os digo, es un kit muy estilo romántico. Y, bueno, mirad, 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 mirad. Me parece una monada. Ya sé que es muy, pues eso, muy rococó, pero me llama mucho la atención, sobre todo por la parte de la pastelería. Y, bueno, no me digáis que la tetera, la taza, la verdad es que, bueno, son casi que de exposición. Me recuerda mucho a los ingleses cuando toman el té así, en estas tazas así tan rococó y en estas teteras o chocolateras. En este caso, yo, para mí, creo que lo que hay en la taza es un chocolate. Más que nada porque aquí hay una onza de chocolate, canela, creo que sí. Bueno, este proyecto mide 48 por 35, es en un con 14 y también en impreso, creo. Sí, es en impreso y, bueno, igual que la anterior, no sé si es que esta página tiene su propia marca, pero, bueno, voy a coger, ya por curiosidad, voy a coger el traductor de Google. Y voy a ver esto que pone aquí, la verdad. Y, bueno, mirad, el gráfico es este. Ah, pues yo pensaba que iba a tener más punto lineal, la verdad es que tiene, nada, unos toquecitos, mirad, ¿veis? En el cascade hay unos toquecitos, unos toquecitos por aquí, por la, mirad, muy poquito, por la tetera. Y, mirad, aquí, en la zona de la canela. Y, bueno, y un poquito por aquí, por la tarta, la verdad, a ver, ¿qué os da el reflejo? La verdad es que no tiene mucho punto lineal, pensaba yo que iba a tener más, pero ahora, eso sí, colores tiene bastantes, mirad. Un total de 45 colores, nada más y nada menos. Todos estos se hacen a cruz completa dos hebras. Luego tenemos nudo francés de tres colores diferentes y punto lineal de un montón de ellos. La verdad es que punto lineal, a pesar de que hay poco, utilizan muchos colores diferentes. Pero el proyecto me parece que es muy, muy bonito. A mí me gusta mucho, no sé vosotras qué pensáis. Bueno, y este es el gráfico. Mirad, son seis folios, de los cuales tres son completos y otros tres son así, casi que, bueno, más o menos, sí, la mitad, la mitad del folio. Y los símbolos se ven bastante bien. Mirad, os lo acerco bien para que lo veáis. Y vamos a ver los colores, que con tantos colores... ¡Ay, qué colores más bonitos! Mirad, ¡uh, qué colorido! Mirad, trae estos, la verdad es que traen unos coloridos muy llamativos y a la vez muy dispares, ¿verdad? Mirad, qué azul, qué azul turquesa, qué bonito, estos rosas. Mirad, aquí, como estos granates y vinos burdeos. Y luego está. Mirad, esta gama. De naranjas, estos que son más claritos, los amarillos. Mirad, el verde también. Y más gamas de verdes, marrones, color maquillaje. Un verde así lima. Me gusta mucho, me gusta mucho el colorido que trae. Y... Las agujitas que están aquí. Y el extra de el beige. Y la telita. Vamos, pues mirad. Es así. No está nada de mal. Es así a lo largo. Y tiene bastante cambio de color por lo que estoy viendo. Mirad, sobre todo la zona de la tetera o la chocolatera o cafetera, como la queráis llamar. Porque yo creo que aquí se puede servir todas esas bebidas. Tiene bastante confeti, el casquete. Bueno, me parece a mí que este va a ser un kit bastante, bastante entretenido. Luego, bueno, si las zonas rositas que serán de este color, ¿veis? A ver, que lo voy a ver y os lo voy a confirmar. Que es el 17, efectivamente. Mirad, ¿veis? El 17. Pues toda la zona rosa es ese color. Y lo demás, pues entretenimiento. Entretenimiento de cambio de color. Me gusta mucho. Y ahora os voy a enseñar la... Bueno, por lo menos para mí, es una novedad, novedad. Mirad, es así. Viene... El kit viene así. Mirad, os voy a enseñar lo que es. Bueno, mirad, nos trae un corta hilos. Que no sé yo si este corta hilos, no sé cómo funcionará. Ah, mirad, trae unas agujas que serán especiales para hacer este bordado tradicional. A ver, mirad qué largas son. Y son de, bueno, pues de las que tienen puntas. Y el ojo de la aguja es más pequeñito que las que utilizamos nosotras para hacer punto de cruz. Vienen... Vienen dos, mirad. Aquí está la otra. Junto con el corta hilos. Y luego también nos viene un bastidor. Que es este. Es muy... Bueno, no está muy allá, pero supongo que cuando pongamos la tela trae la hendidura también. Y supongo que cuando pongamos la tela, pues, no sé, estará mejor, creo yo. Viene con todo esto. Y ahora vamos a ver lo que es en sí el kit. Bueno, mirad. Mirad lo que es. Bueno, aquí... Bueno, voy a enseñar primero lo que es y luego vemos lo que son las explicaciones. Que esto me lo tengo yo que estudiar muy bien estudiado para ver cómo se hace. Mirad. Me parece que es monísima. Es una bolsita como de lona. Me parece que creo que puede quedar una monería. Mirad. Cómo es por dentro. Lo que es en sí. La bolsita, la lona, la veo de muy buena calidad. Mirad. Tiene fondo también. Aquí tiene un hilito. ¿Veis? Así que está súper bien para meter nuestros kits, para meter telas, para incluso para ir a comprar. La verdad que es monísima. Bueno, mirad. Los colores... ¡Ah! Y aquí traen más agujas. Dos agujas más. Y estas son todavía más largas y más gordas que las anteriores. Bueno, mirad. El colorido para hacer estas flores, que como os estoy diciendo, es con bordado tradicional. El colorido que utiliza es este. Y mirad qué contraste tan bonito hace sobre el negro. Esta se podía elegir lo que es la bolsa en blanco o el negro. Yo le elegí el negro porque creo que hacía un contraste muy bonito. Pero bueno, ya sabéis que esto va a gusto. Yo la elegí en este color. Y aquí... Bueno, mirad. Esto es lo que hay que ir haciendo. Que viene todo... Viene todo muy chino. Sí, es que viene en chino. Y entonces lo que haré es que... Mirad. Este es el dibujo que yo tengo. Mirad. Es el dibujo exactamente así. Os lo voy a acercar así. ¿Veis? Así. Este es el dibujo que yo he escogido. Y aquí supongo que irán poniendo el tipo de puntada que es. Lo tengo que mirar en Google. Y esto está súper, súper bien. Porque aquí pone exactamente el tipo de puntada que hay que hacer. Y cómo se hace. Ay, pues esto está muy bien. Mirad. Es que lo pone todo. Pone todo. Cómo se hace. Cómo lo tengo que hacer. Pues esto va a ser súper divertido. Esto me va a gustar a mí. Esto. Probar a esto. Esto está muy bien. Mirad. Es que lo pone todo. Pone todo paso por paso. Pues está fenomenal. Y nada. Lo que habrá que hacer es poner el... Como si fuera el punto de cruz. El bastidor. Y ir bordando. Y ir, bueno, pues moviendo el bastidor. Mira, si hubiera sido un pelín más grande hubiera cogido todo. A lo mejor cojo y pongo yo un bastidor de los míos más grande. Y así no tengo que andar moviéndolo. De todas maneras, si tengo alguna duda le voy a preguntar a mi madre. Porque mi madre sí sabe hacer bordado tradicional. Y ella me va a explicar. Pero creo que puede quedar muy, muy, muy bonito. Me gusta mucho, la verdad. Ya os contaré cuando lo pruebe. Bueno, pues hasta aquí llega mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero veros en mi próximo vídeo. Que bordéis mucho, 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 mucho. Pero sobre todo, haced lo que os haga más felices. Adiós.